Música Amigos, estamos en su programa Punto Final de MBM Noticias. Es una segunda etapa y ahora estamos de lujo. Sofía Valdivia, una aguerrida periodista con una visión muy especial en la política, con una intensa y cultivada libertad, no solamente de palabra, sino de espíritu, de hechos. Y esto es lo que le da precisamente valor a un medio de comunicación, esa libertad. Sofía, qué gusto tenerte de compañera. Gracias, te agradezco muchísimo, amigo Sócrates. En verdad, un placer para mí estar contigo y un honor sobre todo, porque digo, siempre te he admirado. Excelente programa. Hasta que se me hizo estar contigo en esta ocasión. Gracias por haberme invitado. No, te agradecemos. Por tomarme en cuenta. Muchas gracias. Ya sabes, yo te pedía, pero... No querían traerme estos condilados. Claro, es la verdad. Hoy, amigos, hablaremos de Santa Lucía del Camino y para ello tenemos a Juan Carlos García Márquez. Y es importante, Santa Lucía del Camino es un municipio pegado a la capital del estado. Tres kilómetros más o menos de distancia, con 50 mil habitantes, un poco más de 10 kilómetros cuadrados de extensión. Y, bueno, un centro en donde la ebullición no solamente es de la gran formación empresarial, sino también la intensa actividad política que se da en ese municipio. Muy bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, amigo Sócrates. Querida amiga Sofía Valdivia, muy contento, muy agradecido de esta invitación. Con muchos ánimos de saludar al auditorio, a las personas que nos ven, a todos los que nos están viendo en este momento. Oye, ¿te has registrado ya como un posible candidato de Morena? Así es, la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, emitió una convocatoria para que todas y todos los aspirantes que tuvieran la intención de encabezar alguna candidatura, se registraran por medio de la plataforma, debido, como tú sabes, a esta terrible contingencia que estamos viviendo. Pues es la nueva forma de hacerlo, fue por medio de la plataforma, por medio del internet. Y claro, nos registramos ya hace un mes justamente para contender, para encabezar lo que será la planilla que represente a Morena en los siguientes comicios y contender para la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino. Antes de que te haga la pregunta, Sofía, yo quisiera hacerte una muy indiscreta. ¿Perteneces a alguna tribu de Morena? En Morena no hay tribus. En Morena somos un grupo político que nos debemos, por supuesto, a conducirnos con legalidad, por supuesto, con cordialidad. Somos compañeros, por supuesto que dentro de cada partido, como siempre, pues hay quienes somos más afines a otros, como hasta en las familias pasa, ¿no? Pero tribus, no. Creo que más bien, pues tenemos de repente cierta afinidad con ciertos personajes, ciertas personas, cierto carácter de algún compañero y pues somos más afines a alguien que a otra persona. Sofía. Juan Carlos García Márquez, ¿a fin a qué personaje es? Como tú lo mencionas, si es que no hay tribus, que bueno, todos sabemos que sí hay algunos grupos en específico dentro de Morena. Y dos, ¿qué tan complicado ves las definiciones que se están dando en Morena? Sobre todo, digo, no solo en Santa Lucía, en otros municipios se han complicado la elección de su próximo candidato al haber también un número más intenso, un abanico grande de aspirantes a ser candidatos de Morena en los diversos municipios y en específico Santa Lucía del Camino, Juan Carlos. Sí, pues bueno, yo soy afín a los compañeros que trabajan, a los compañeros que día a día salen a saludar, a los militantes, a los compañeros que no simulan. A ellos soy afín porque de esa forma nos hemos conducido. Y en la siguiente pregunta, claro, Morena es una herramienta del pueblo, es una herramienta que ha demostrado elegir a sus candidatos de forma diferente. Una de ellas, pues bueno, como tú sabes, incluso hay por medio de la tómbola el que quiera ser diputado pluri. No es como en otros partidos, que sale el hijo de, la novia de, el socio de. Aquí en Morena es diferente, hay un proceso de insaculación donde, pues bueno, cualquier ciudadano militante se puede registrar y en su momento puede ser un diputado pluri. Asimismo, está abierta o fue abierta, fue una convocatoria abierta para todos los que quisieran contender a representar, por supuesto, una candidatura. Se registrarán, en el caso de Santa Lucía del Camino, la información que nosotros tenemos es que va a haber una encuesta en la cual se va a seleccionar al mejor o a la mejor. Aún no sabemos si va a ser una encuesta mixta o va a ser una encuesta de un solo género, pero ahí se va a definir y no lo va a hacer directamente la Comisión Nacional de Elecciones. Sí, porque lo sabemos, Sócrates, que las encuestas siempre son de quienes las pagan y hay información de que el líder estatal, que recordemos que también llegó al poder a Morena en una acción o en una elección donde estuvo complicada porque la peleó con Ericel Gómez Nucamende, sin embargo, muchos no confían en su líder estatal en Oaxaca porque dicen que ha habido un tema de billetiza de algunos aspirantes en algunos municipios. Bueno, esto es parte de lo que sucede en un proceso, sobre todo de este tipo, porque no puedes ampliar la convocatoria a toda la gente, se hace con un selecto grupo. Y pues bueno, hay gente que depende a qué grupo lo enfoques. Los partidos decimos, ¿no? Pero ¿tú confías en que no haya dados cargados en Santa Lucía, Juan Carlos? Pues no, la verdad no considero que vaya a haber dados cargados, sobre todo, pues bueno, hay que ser muy precisos de que la decisión no va a recaer en la dirigencia estatal. Es una decisión de la Comisión Nacional de Elecciones, quien va a decidir, por supuesto, como bien lo indicas, querido amigo, se registraron muchos en Santa Lucía, el camino hubo muchos registrados. Por supuesto que tenemos que ser respetuosos porque todos tienen su aspiración y es muy válida como ciudadanos, tenemos el derecho y sobre todo los militantes o simpatizantes. Pero será la Comisión quien determine quiénes irán a la encuesta. Por supuesto, habrá que valorar muy probablemente quizás su trayectoria política, el desempeño, las labores a favor del partido y me parece que van a ser puntos que van a ser tomados en cuenta. Juan Carlos, hay una cosa que a mí me parece importante, interesante. La gente se da a conocer de diferentes maneras. Hay gente que tiene una larga carrera política, administrativa, llámale así, en donde ha destacado, se conoce el nombre, etc. A mí me sorprende un poco o mucho, por ejemplo, que en tu caso, tu acción ha sido destinada a atender grupos especiales y con proyectos y programas especiales. ¿Estos recursos de dónde salen? Pues mira, tienes razón cuando nos dices que hay diferentes formas de hacerse notar. Nosotros lo hemos visto en diferentes procesos. Hemos visto qué es lo que ocurre cuando un candidato o candidata o aspirante o aspirante quieren contender. Pues lo clásico es que pagan en alguna revista muy importante, de mucha moda o a veces un espectacular muy grande, muy bien ubicado y se paga para poder subir y sabes que esto no es barato. Pero yo creo que eso no es un verdadero liderazgo, sino simplemente es un posicionamiento efímero que a fin de cuentas no va a crear un verdadero liderazgo y no ayuda en nada a ninguno. Nosotros lo hemos hecho en una forma muy distinta. Hemos colaborado para fomentar mucho el autoempleo con grupos de amigos. Hemos colaborado, por supuesto, para dar apoyo a madres solteras, con asesorías legales. No en año electoral tampoco, porque también luego pasa que surgen muchas asociaciones civiles ya justo cuando viene el proceso. Nosotros lo hemos hecho todos los años, todos los meses. Hoy en día ya no podemos mentir sobre eso porque hay algo que se llama Facebook. Y pues ahí está toda la información de que si hiciste o no hiciste. Hay, Juan Carlos, perdón, hay una idea de mucha gente, digo, no es por supuesto de toda, pero de que cuando una gente entra a la política no va por ideas, sino va por un puesto y un presupuesto. ¿Tú? ¿Por qué vas? Bueno, pues nosotros hemos demostrado, sobre lo que yo te comentaba hace un momento, que hemos hecho las cosas diferente desde un principio. Creo que es necesario creer y creerles a todos los que nos lo dicen que la política tiene que cambiar, que la forma de hacer política tiene que cambiar, que la forma en la que aspiramos a algún puesto o a algún cargo tiene que cambiar y tiene que cambiar desde el principio. Por supuesto, nuestro interés es servir, así como lo hemos hecho. Yo siempre he dicho que para servir no necesitas ser presidente municipal o diputado o nada por el estilo. Lo puedes hacer desde donde te encuentres. Porque hemos visto amigos, presidentes de colonia, líderes de calles que sin ganar un sueldo, están ahí gestionando para vivir mejor, para tener un entorno más saludable, más sano. Y creo yo, siempre lo he creído, que ayudar es donde valientes y lo hemos dicho mucho. Porque creo que cuando tú das o el que da, no sabe si el día de mañana va a tener para él mismo. Sin embargo, da. Y el que no da, el que no tiene ese don o ese corazón de ayudar a alguien, pues es porque tiene miedo, no suelta porque tiene miedo. El día de mañana a lo mejor le falte a él. Y hemos visto que a veces la gente más humilde es la que tiene más el corazón de dar y da lo poco que tiene. Así es. Oye, Juan Carlos, en ese sentido, en Santa Lucía del Camino, obvio lo han gobernado de diferentes partidos políticos. ¿Por qué consideras tú que en dado caso salgas favorecido en la encuesta y que se hace el candidato? ¿Por qué consideras tú que Santa Lucía tendría que ser gobernado con alguien como tú? ¿Qué le hace falta a Santa Lucía que no lo han hecho otros presidentes municipales? Yo creo que Santa Lucía del Camino necesita ser gobernado por una persona cercana a la gente, que verdaderamente tenga la intención de hacer las cosas y no de simular. Yo he dicho y he señalado públicamente que muchos de los que están en Estado son simuladores profesionales, porque simulan en todo momento. Simulan a la hora de hacer campaña, simulan a la hora de gobernar, simulan cuando ya no gobiernan. Es decir, es una simulación constante. ¿Qué te hace diferente? Nosotros hemos demostrado con acciones. Yo como ciudadano he demostrado con acciones que queremos servir. Amigos, vamos a un pequeño corte y bueno, hay funcionarios públicos y cargas públicas que se convierten en algunos funcionarios. Ya regresaremos con estos temas tan interesantes con Juan Carlos García Márquez de Santa Lucía del Camino. Proceso le informa, un programa donde conocerás todos los temas médicos que a ti te interesan. Los profesionales de la salud responden tus dudas. En las redes sociales de MVM Noticias. Procesol informa. El programa de la salud responde a todos los que nos han presentado en 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 los que Amigos, regresamos con este programa en Santa Lucía del Camino con Juan Carlos García. Tú decías algo de esta cosa de ser o un buen funcionario público o una carga pública, como inclusive lo declaró el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo, Sofía, que uno de los problemas que tenemos en México es que mucha gente se ha colado a diferentes partidos, no solamente a Morena. Por ejemplo, aquí, en la presidencia municipal, tenemos una gente que ni siquiera es perdedista, fue un importante miembro del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué relación puede tener ideológicamente o qué actitud política puede tener con relación a Morena y el concepto político de Morena? Hablamos de que es importante esto porque la gente dice, no, es que yo estoy al lado de la gente. ¿Y la ideología? El concepto político, el proyecto político, porque Andrés Manuel dice que esto no es un cambio administrativo, es un cambio de sistema. Y el cambio de sistema implica un cambio ideológico, un cambio educativo, un cambio económico, en fin, una serie de cosas. En este camino, ¿cómo vamos a entrar nosotros que somos simples mortales para estar en este asunto? Pues yo creo que el principio de Morena es, quizás yo lo veo simple, es buscar la igualdad, la igualdad de condiciones, la igualdad de derechos para las personas, independientemente de su condición económica, política, social. Y creo que es una base muy sólida, firme, práctica, en la que debemos todos conducirnos. Yo no le veo algo muy complejo en lo que nosotros tenemos que hacer, tratar de hacer por los demás y sobre todo los que intentamos o queremos o somos servidores públicos, tenemos que conducirnos en esa forma. Gobernar para los demás, como dice nuestro presidente, para los que más necesitan primero, porque una de las grandes problemáticas de nuestro país es eso, la desigualdad. Vivimos con tanta desigualdad en muchas cosas que crea resentimiento social, que crean problemas sociales. Por eso hay tantas organizaciones, porque justamente hay mucha desigualdad entre nuestro pueblo, entre nuestra gente. Simplemente el día de hoy puedes ir a un ministerio público y dependiendo de cómo te vean, te van a tratar. Y eso genera desigualdad, genera resentimientos, creo yo, maltrato de los servidores públicos, de los mismos policías. Nosotros sí mismos hemos sido víctimas del maltrato policiaco, de policías a cargo del presidente de Santa Lucía del Camino. Represión. Cuando son meros caprichos. Oye, lo que yo veo, tú hace rato hablabas del tema Morena, yo me quiero enfocar un poquito en eso. Muchos, como decía el presidente, pasando a Morena se te perdonan tus pecados, dejas de ser pecador, prácticamente, o dejas de ser alguien que vive del presupuesto. Realmente yo, a mí, Morena me recuerda mucho al PRD. Son las mismas tribus, nada más que, diría, con el mismo gato, pero revolcado. En Morena, lamentablemente, yo creo que Morena ha perdido los principios que al inicio tenía. No sé, conozco gente, en este caso a ti, y digo, no te estoy barbeando ni soy tu palera, pero yo creo que te he visto trabajar, te he visto chambear por Santa Lucía del Camino. Por eso también yo hace rato decía el tema de la elección, cómo se va a dar la elección de los aspirantes. Al menos en Santa Lucía del Camino pareciera que hubieran dados cargados, pareciera que ya tuvieran definiciones y que las encuestas son solo puro chisme, puro que se dice el rumrum de la polica. Voy a dejar encuestas con las encuestas de quien las paga, nos decíamos desde un inicio. Sin embargo, en ese sentido, perdón que yo le encabe un poquito a tu pregunta, este Socrates, pero yo quiero preguntarte, en las definiciones de tu partido, que es Morena, si no te favorece, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar en unidad con el que sea el candidato, vas a trabajar con él? ¿O qué acciones vas a tomar? No, bueno, nosotros creemos firmemente que la elección del candidato o candidata va a ser una elección transparente, va a ser una elección que se va a regir por como lo indican los principios de Morena, de no traicionar, de no robar, de no mentir. Sí, creo que en ese sentido vienen, yo sí creo que va a haber una encuesta real, nadie las va a pagar, al menos de los aspirantes, es una encuesta que va a correr la Comisión Nacional de Elecciones, quien no me conoce a mí personalmente ni a otros candidatos, entonces eso garantiza la imparcialidad, por supuesto se van a analizar los mejores perfiles. ¿Sí? No, digo, digo, siendo sinceros, por eso te repito, no soy tu palera, pero yo voy a Santa Lucía, ¿sabes de quién hablan? De Juan Carlos García Márquez. Claro. ¿Verdad? Eso, o hablas en otro municipio platicando con algunos aspirantes, digo, lo hemos vivido, Sócrates, platicas hoy cómo ves este tema en Santa Lucía, cómo ves en Oaxaca de Juárez, cómo ves en Jojo, cómo ves... La gente platica, habla del tema político y Santa Lucía siempre eres el referente de Morena. Pues yo creo que, como en todo lo que hacemos, por supuesto, siempre que trabajamos van a haber resultados positivos. Lo vemos en todas las cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, pues yo puedo decir, vemos a los periodistas, sabemos quién es Sofía Valdivia, porque te vemos en la mañana, en la tarde y en la noche haciendo actividades, te vemos en programas muy metidos. Entonces, creo yo que esa es la clave del éxito, es trabajar la constancia. De nada sirve hacer una reunión hoy y luego hacer una reunión cada 15 días o a los 8 días. O hay personajes, y no hablo de nadie de Morena, que hacen una reunión, salen un día a caminar y se toman 10 fotos y esas 10 fotos las suben una por día. Es cierto, lamentablemente. Por eso yo te digo que son simuladores. Y eso no da resultados. Cuando entonces nosotros vamos encabezando encuestas, pues bueno, es el resultado del trabajo de muchos años y de la constancia. No es magia, es el trabajo y la constancia que hemos realizado, como tú dices. Pues Carlos, aquí yo creo que hay dos cosas que son importantes. Una, en el proceso anterior, donde gana Morena y Aplasta, donde hubo un alto nivel de encabronamiento, porque así fue de la gente, ya estábamos todos encabronados, molestos, vivíamos y observábamos la corrupción y el cinismo en esa corrupción y todo el entreguismo que se hacía. Ganó, no Morena, ganó Andrés Manuel López Obrador. Y ese fenómeno arrasó a todos los partidos, los liquidó. Es un hecho que no se ha conformado y no se ha desarrollado el partido. El mismo Andrés Manuel lo ha dicho muchas ocasiones. El día de ayer dijo una cosa que a mí me aterrorizó. Dijo, heredamos el partido del narcotráfico, la narcopolítica. Y esto hay que denunciarlo. Y tienen obligación las gentes de denunciarlo. Y tienen obligación los dirigentes de denunciarlo. Sí, pero cuando vives una realidad en donde hay muchos grupos ya con intereses que no son los intereses ni morales ni de desarrollo, sino los de explotación del vicio y todo esto que se ve mucho. En el caso de Santa Lucía, pues uno de los distintivos que tiene con todo el mundo es que vamos a La Pachanga, pues ya sabes, allá es Santa Lucía. ¿Santa Lucía o Jojo, no? Vivo y Jojo también, ¿no? Es decir, y ha aumentado mucho el tema del narcotráfico y todo esto. Y eso influye. ¿Por qué? Porque hay recursos. Y los procesos electorales en muchos lados se ganan con recursos. Es decir, ¿tú crees que en Santa Lucía la gente ya tiene conciencia de lo que realmente quiere y necesita? Bueno, yo creo que en general... O que vas a tener que hacer un trabajo muy grande para limpiar estas cosas. Hay que hacer un trabajo muy grande. Eso es innegable y el que no lo cree así, está equivocado. Claro. Es un trabajo monumental el que se tiene que hacer. Por supuesto que se puede hacer. Como tú dices, creo yo y estoy convencido que la gente ha despertado. Y lo vimos el primero de julio del 2018. Fue un ejemplo de lo que pasó, esa votación histórica hacia el presidente. Ciudadanos cansados de las injusticias. Y que hoy, a pesar de lo que muchos crean, los ciudadanos están más despiertos que nunca. Están participativos. Tiene 68% de aprobación, Andrés Manuel. Entonces, no solo eso. Creo que los ciudadanos están conscientes que regresar a lo que ya había no va a mejorar las cosas. Tenemos que ser constantes en lo que hacemos. Y ser constantes quiere decir también ser constantes en que si creímos en un proyecto político, tenemos que continuar en ese proyecto político. Porque las cosas se están haciendo bien por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que hay personas, hay personajes que llegaron al triunfo gracias al efecto del presidente Andrés Manuel, de la coalición de Morena, y que no se han comportado a la altura de lo que los ciudadanos lo exigen. Y yo siempre he dicho que uno puede apoyar a cualquier candidato o candidata como ciudadano, participado incluso. Pero la forma en la que gobiernan no es responsabilidad de los ciudadanos y tampoco nos limita a que si lo apoyamos no podamos señalarlo cuando se equivoque. Aún sea de nuestro partido, aún hayamos votado por esa persona, tenemos todo el derecho de señalarlo, de criticarlo. Y esa es la parte en la que los ciudadanos tenemos que también ser más participativos. Si tú llegas a ser el candidato con eso que estás mencionando, al menos en Santa Lucía del Camino, ¿tú crees que te va a ayudar el trabajo que está haciendo la actual presidente municipal de Ante Montaño o te va a afectar, como en el caso de Osvaldo García Garquín, que es una decepción total para Morena, aquí en Oaxaca de Juárez? Yo siempre he creído y he dicho que todo lo que tú hagas te lo llevas tú, bueno o malo, porque no van a decir el candidato de la coalición, van a decir el presidente fulano y tal y van a decirlo con su nombre y su apellido, sobre todo en el caso de los presidentes municipales, porque a lo mejor en el caso de los distritos locales o federales todavía no hay como esa… la gente no ubica, de repente viene al diputado o diputada. Pero en las presidencias sí ubican que el presidente es de Morena, bueno, Dante no es de Morena, recordemos, él fue en una coalición apoyado, obvio, también por Morena, por el PT, pero él es candidato del desaparecido partido del PES, que ya no existe, que es el que lo apoyó al final de cuentas, realmente no es candidato de Morena, ¿no? O más bien presidente de Morena. No es presidente de Morena, hoy, pues bueno, sabemos que es más del PT y esa es su filiación, es respetable, por supuesto, como yo he dicho y repito, el día de mañana lo bueno o malo que hagas te lo vas a llevar tú, porque la gente te va a señalar a ti, a la persona que representó la silla. No van a adaptar los tomatazos a ti, ¿no? Sobre todo, como te digo, en las presidencias municipales, que es donde la gente ubica más a la persona que al partido. Y hay más apasionamiento, ¿no? Siempre lo hemos visto en las elecciones municipales. Sí, si decían a David Ceroles que realmente cuando ellos entraban a votaciones no les interesaba a la gente quién era el presidente, quién era el senador, el gobernador, el diputado federal, se mataban por la elección del presidente municipal, que es el primer contacto, ¿no? El primer contacto social, político, económico, etcétera, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, la gente se lleva lo que siembra, ¿verdad? Pero hay muchos que siembran una gran corrupción y otros que siembran un gran bienestar. Esperemos realmente, Juan Carlos, que todo esto es una buena reflexión. Los invitamos a ustedes, amigos, a que nos manden sus preguntas, sus intereses que tenemos y sobre todo, pues bueno, saber que tenemos una crítica abierta en este programa, en muchos más. Sofía es no solamente una garantía de gran golpeadora política, sino una buena garantía de gran golpeadora ideológica. Juan Carlos, te agradecemos mucho este y a ustedes, amigos, su atención y su paciencia. Mil gracias por ello. Mil gracias.